8.30 de la mañana, un lunes, pero tenemos nuevo trailer de Black Panther Wakanda Forever, gente Así que vamos a verlo, de momento, dos minutos de trailer, a ver qué nos muestra, a ver qué nos trae Vamos a quitar los subtítulos, creo que agarra el doblado Vemos todavía sobre la muerte de T'Challa Namor Muy bonita la película, muy bonita visualmente ¡Eh! Les haré que es que rayo parece de Elfo, no sé El mural que ya habíamos visto de T'Challa Namor, viene huecate, viene gusto Se ve muy guapo, se ve muy guapo, la verdad, cómo lo trae Okoye llorando Llorando, ¿quiénes son? Ah, ok, los atlanteños Lo llamó general o rey, lo llamó Kukulkan El dios se empiende emplumada Es el juego que están hablando ¡Ah, perro! ¡Ah, perro, la pelonchas! El mundo de la superficie ¡Ah, moños! La Dora Milán 10 de noviembre, gente Sabemos lo que murmura ¡Uy! Ironheart salió por ahí No, mi churi, no llores Bro, volando, volando Otro vistazo, ¿vieron qué? Les mostraremos ¿Quiénes somos? El primer vistazo de Shuri como Black Panther, gente Primer vistazo de Shuri como Black Panther Bro, 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 bro ¿Algo más? 10 de noviembre solo en cines, gente Nos mostraron varias cosas interesantes, gente Varias cosas por aquí Pero animos por aquí, animos por acá Tenemos otra vez nuevos vistazos Pero, bro Namor volando, gente Sí, muy raro, la neta No sé, yo no les voy a mentir Pero se ve muy raro volando Namor Seguimos avanzando, seguimos avanzando Ah, por aquí creo que en una de estas escenas Ahí hemos visto ya este Aquí está, gente No, otra vez el vistazo de Ironheart Por aquí volando ya con su armadura parece ser Por acá ya estamos viendo Cómo ya estaba armando su armadura Mira, aquí otra vez volando Ironheart O sea, aquí ya con su armadura Y llegando acá volando bien a gusto Eso sí, gente Lo que había visto por internet Por redes sociales Es que todavía Es que Namor no va a ser el villano O sea, realmente Pues Namor nunca ha sido un villano en los cómics Así que también en la película No va a ser un villano Ahí le pegué el micrófono Simplemente va a tener como que Sus primeros problemillas Y lo más probable es que al final Sean todos amigos O sea, no sé Como que queden mal Pero no tan mal O alguna cosa por el estilo Pero sin Namor Nunca es villano Y lo más importante, gente Ver a Shuri Realmente como Black Panther, gente O sea, es Shuri, gente Debe de ser Shuri 100% real Además tiene como que las Las bolitas de esta cosa de Pues de las cosas de Shuri que usaba Así que bastante interesante, gente La película sale el 10 de noviembre Un mes y menos Falta menos de un mes y medio Para que tengamos la película en cines No, 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 no ¡Gracias!